¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Vale, dale, Gelín. Está rica. Eso, hacia ahí. La lengua por debajo, por debajo la galleta, no por encima. Por debajo, por debajo la galleta. Si la pones por encima la galleta te vuela. La lengua siempre por debajo la galleta. No sé. Ahora es la que haces, que empuje hacia ti. Eso es. Ya está, ¿ves? Ya, Gelín, que tú puedes. Y si no te vas a quedar con hambre. Ni cenas. Venga, dale, dale, dale. Le ponéis más nervioso, ¿eh? Eso se trata. Somos unos cabellos. De la derecha cuando la tengas con un ojo. Pero tú es de la, no la gires, capullo. Venga, que puede. ¡Joder! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¿Qué? La que está delante del todo, ¿no? Claro. Se está bufado. Se ha ido a la carretera. Me he dado Laura, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!